Salmar, feliz día. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias a ustedes por venir y recordar que estamos acá siempre desde hace mucho tiempo y festejamos el Día Canichita que fue ayer y en realidad es hoy que nos viene el diario. ¿Hace cuánto tiempo que estás en la profesión? Bueno, acá entre calle y comercio hace 41 años. ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Recordás? Sí, repartían algún diario de barrio, así en el barrio ferrocarril sobre todo, que vivíamos allí en el barrio La Palma pegado al ferrocarril y repartíamos hasta allá casi la ruta, donde era muy habitual la compra del diario, ¿no? Ahí está. ¿Era el momento que el tren llegaba a las 5 de la tarde? Bueno, a las 5 de la horario llegada. Por lo general el tren llegaba de 6 y media en adelante y en ese momento el diario se compraba y era noticia. Ahora ya con el asunto de la tecnología, el internet, llega muy temprano el diario y se vende muchísimo menos que años anteriores, ¿no? Ahí está. Y nos imaginamos que en los momentos que comenzaste eran muchos los diarios que llegaban aquí a Tacuarembú. Sí, muchísimos diarios. Había muchos nombres de diarios. Hace poco teníamos todos los carceles a la vuelta, de lo más a esta fecha, que era la mañana, el día, Mundo Color, Última Noticia. Y de todos esos, el que sigue es El País y el diario La Diaria que llega de lunes a sábado. Los demás diarios ya son todos digitales, sobre todo Los Salvador. Los otros desaparecieron en la parte de papel, en la parte impresa. Sí, porque no estamos hablando solamente del diario, sino que antes también llegaban muchas revistas, libros de interés, de interés general. Sí, exactamente. Los libros, el diario El País, todos los meses saca, o para niños, para mayores, saca libros de interés y muy en precio comparado con las otras competencias que hay. Y, sobre todo, el diario se ha venido muy abajo, ¿no? Y comentanos, actualmente, ¿cuál es el diario más vendido? Bueno, estadísticamente, uno de los pocos que queda es El País y es el que actual, que sale todos los días, a excepción de hoy, que es el Día del Canillita, ¿no? Un abrazo para todos los canillitas amigos que hay y, bueno, como siempre, estamos acá a las órdenes para ustedes. Bueno, vamos arriba y a seguir adelante. Bueno, muchas gracias por la entrevista, muchas gracias a ustedes y saludos al director del canal, que somos amigos de hace unos años ya, el amigo Dante.